Bienvenidos a una nueva edición de Pulsó Mercados. Hemos conocido diferentes datos negativos a nivel macroeconómico, lo que han impulsado los rumores sobre posibles estímulos a nivel internacional, sobre todo provenientes de Estados Unidos. Para hablar de este y otros temas nos acompaña Alejandro Alarcón, economista y profesor de Economía de la Universidad de Chile. Bienvenido. Gracias Antonia, muy buen día. Buenos días. Partamos con el cobre. Hoy día llegó a su nivel máximo en cuatro meses. ¿Cuáles son las proyecciones para el metal rojo? Probablemente mientras exista este ambiente de mayor estímulo en la economía internacional, y uno de ellos muy importante, la reacción que va a tener la Reserva Federal frente a los datos que han habido en el mercado del empleo en Estados Unidos, tengamos una tendencia alcista en los próximos días. O sea, es una tendencia empujada por la expectativa de mayor liquidez en la economía mundial. ¿Y cómo afectaría esto al tipo de cambio que lo vemos en niveles de 4.75 actualmente? Bueno, probablemente podría tener una baja porque hay una correlación muy fuerte con el precio del cobre, con la tendencia alcista al precio del cobre del dólar en nuestro mercado. Pero además va a depender de cómo evolucione la situación global, en particular Europa, donde hemos visto que cuando hay turbulencia el peso tiende a devaluarse en la economía chilena. El nivel es acotado, pero esas son las dos fuerzas que están primando en la evolución del precio del dólar. El tipo de cambio real está presentando una baja. ¿Es posible una intervención, bueno, se dijo la semana pasada que se descartaba, pero dentro del rango de este año, ¿es posible si sigue bajando el tipo de cambio real? Bueno, va a ser bastante complicado porque el presidente del Banco Central, en la última reunión que tuvo con la Comisión de Hacienda del Senado, fue bastante explícito respecto a que él no creía que la intervención fuera un instrumento disponible, o dio un margen muy ancho para que no interveniera el Banco Central. Sin embargo, yo creo que si el dólar se acerca a una cifra 4.60, podría haber algún tipo de intervención como hemos visto en el pasado. Perfecto. Ahora, el cobre no está afectando solamente al dólar, sino también al balance estructural. ¿Cómo se ve la situación en este ámbito? Bueno, yo he venido diciendo que es una situación que hay que revisar, porque el cálculo de los ingresos estructurales están basado en un precio de tendencia al cobre que recoge un periodo extraordinariamente de bonanza por el cobre. Han sido 10 años, desde el año 2004 aproximadamente, 2003, no me acuerdo bien, pero un periodo muy largo en que el precio del cobre ha sido realmente, o ha estado en niveles realmente exuberantes. Por lo tanto, eso le da un margen tremendo a cualquier gobierno para gastar, porque el balance estructural básicamente es la diferencia de los ingresos estructurales menos los gastos estructurales. Y los gastos estructurales sabemos que en este país están muy altos, sobre todo también por las presiones que se han ido incubando en la economía chilena. Algo de eso ya se está reportando los déficits en cuenta corriente que el informe de política monetaria presentó hace pocos días atrás, los que son bastante altos, porque uno revisa la estadística completa. Y si ve los precios de tendencia con que se calcula ese déficit, el déficit todavía es mayor. Esa es una alarma que tiene encendida la economía chilena y que debería ser considerada en forma muy importante por las administraciones que vayan tocando al país en los próximos años. Perfecto. Ahora, volviendo al ámbito internacional, Estados Unidos dio su dato de empleo que está esperando la gente, a ver si era positivo o negativo, y decían que dependiendo de eso, la Reserva Federal actuaría o no sobre un estímulo. Fue negativo. ¿Esta semana debiera conocerse finalmente el estímulo para la economía? Va a ser una situación bastante complicada porque ese dato está resultando vital para la competencia que hay en el terreno electoral, donde hay una lucha bastante apretada entre el actual presidente y su rival, que es Romney, ¿no es cierto?, del Partido Republicano. Por lo tanto, yo creo que la Reserva Federal va a tratar de ser lo más neutra posible. El dato más importante para que el desempleo empiece a disminuir de verdad en la economía norteamericana es que crezca la economía norteamericana por sobre el 2%. Actualmente está creciendo 1,7%, por lo tanto, es poco probable que el desempleo vaya a bajar la línea, vaya a bajar de la línea que está puesta desde hace más de 50 meses, cuando se inició la crisis impulsada por Lehman Brothers. Por lo tanto, es un fuerte desafío para el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, establecer algún tipo de más liquidez. Además, el tema en fondo es que la liquidez mundial está muy alta y todos los especialistas saben que en un determinado momento el ciclo se va a devolver y mientras más liquidez se acumule en la economía, peor va a ser la recuperación, porque el Banco Central va a tener que hacer su trabajo cualquiera, en cualquier parte del mundo, para evitar la inflación. Entonces, es un hecho que lo necesita. ¿Debería pasar por alto estos rumores de intervencionismo electoral que podrían producirse? Bueno, ahí va a haber una presión, es una decisión bastante política del Banco de la Reserva Federal. Yo creo que en este momento, dado que estamos a muy pocas semanas de la elección, no me atrevo a decir que va a ocurrir una u otra cosa. Es probable que haya muchas presiones y finalmente hay alguna señal de mayor estímulo, porque realmente el tema de fondo de la economía norteamericana, la falta de instrumentos para disminuir el desempleo. Y ahora, aparte de la reunión de la FED que va a tener lugar esta semana, ¿a qué tenemos que estar atentos para ver qué va a manejar el mercado? Bueno, yo creo que hay que estar atentos sobre todo al efecto que pueda tener cualquier situación en Europa. Esa es la señal más importante. Pero también yo creo que la gente debe estar muy atenta y cómo va a evolucionar el gasto del gobierno en los próximos meses. Ya tuvimos un primer semestre donde el gasto del gobierno creció por sobre el producto en Chile. Vamos a tener un segundo semestre en que eso se va a profundizar. Y creo que el próximo año va a ser más fuerte todavía porque el crecimiento del producto va a estar acotado. Porque cualquier medida que se tome va a estar afectado por reacciones que van a haber, ya sea a través de la tasa de interés. No creo que vaya a haber una reducción del gasto fiscal. Por lo tanto, el mercado tiene que estar muy atento a cómo evolucionar el gasto público. Esa es la nota más importante. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Alejandro, por tu comentario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.